Odiaría tener que serme sincero Pues la verdad sé que me va a doler No me pidas que pretenda que soy un ciego Cuando hasta para un ciego es fácil ver Que ha habido un crimen en tu pecho Y yo no entiendo bien por qué lo niegas Lo que robaron yo lo doy por hecho Y ahí están las huellas Y se salieron con la suya Porque hay ladrones al acecho Que andan sin decencia alguna Encaramándose en el techo y no me sana Esta manía que me alerta Que de pronto dejé abierta una ventana Y se salieron con la suya Pero dejaron evidencia Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque ludo Si faltaron más seguros en la puerta Nunca supe si se entraron sin hacer ruido O si fui yo quien no quiso escuchar Porque se dieron cuenta todos nuestros vecinos En cambio yo me acabo de enterar Su corazón yo no sé dónde fue a parar Y me cansé de preguntarle a ella Que lo robaron yo lo doy por hecho Y ahí están las huellas Y se salieron con la suya Porque hay ladrones al acecho Que andan sin decencia alguna Encaramándose en el techo y no me sana Esta manía que me alerta Que de pronto dejé abierta una ventana Y se salieron con la suya Y se salieron con la suya Pero dejaron evidencia Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque dudo Si faltaron más seguros en la puerta Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Me quedé con casi nada Botando cada cosa que hablaba de ti Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Y tu complicidad fue el veneno Que también dañó todo lo bueno de mí Y nunca volvieron Y nunca más volvieron ¿De qué sirve mi inocencia Cuando tu ausencia sigue aquí? Y nunca volvieron Y nunca más volvieron Y es que así Reemplazaron mi cordura Por un cargo de conciencia Y me despierta Cada noche porque dudo Si faltaron más seguros en la puerta Odiaría tener que serme sincero Pues la verdad sé que me va a doler